Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy nos acompañan el licenciado Richard Eikenhead, magíster en Administración Pública por la Kennedy de Harvard. Fue ministro de Economía y también de Finanzas Públicas. Es presidente de IDC. El licenciado Mario Fuentes de Sarac, abogado, columnista del periódico. Fue presidente del Centro para la Defensa de la Constitución de la Cámara Guatemalteca de Periodismo y es catedrático universitario. Gracias señores por darnos unos minutos. Desde la apertura democrática y años antes, ustedes lo han visto todo. Han sido profesionales, dirigentes y funcionarios, pero sobre todo ciudadanos presentes. Ciudadanos que han mantenido su liderazgo y su prestigio. Les tocó compartir y debatir con muchos de los políticos que son los responsables del deterioro institucional, de la deriva democrática, de la falta de crecimiento económico y de la crisis social permanente que vivimos. 2020 será un año que marcará nuestras vidas de muchas maneras con la pandemia como titular. Al rechazo popular a los políticos y el desencanto con la democracia, se suma la devastación social que está provocando la pandemia. Las clases medias están siendo desbordadas, el desempleo crece y el hambre arrecia. Licenciado Aiken, ¿qué sucede con una democracia tan disfuncional como la nuestra cuando al rechazo total a los políticos y la inoperancia de las instituciones se suman el hambre y la desesperanza? Mire, si el cuadro ese se llega a completar y el hambre crece en el país, la crisis social avanza y no hay una reactivación económica, realmente la fragilidad de nuestro sistema democrático podría verse muy comprometida. Nosotros en Guatemala hemos podido vivir esta fragilidad democrática, fragilidad institucional del sector público y la indiferencia de los políticos ante los graves problemas que afrontamos gracias a que el guatemalteco ha buscado respuestas propias, individuales, particulares a la crisis y vemos un sector económico en general desde las MIPIM, las medianas, las grandes, que ha seguido elaborando y esforzándose y tenemos la caída del PIB más baja de Latinoamérica y es un ejemplo en ese sentido. Hemos encontrado que cuando hay una crisis como la de las tormentas tropicales, la solidaridad nuevamente se vuelve a manifestar y los guatemaltecos buscan sus soluciones, inclusive mucha de la migración es la búsqueda de oportunidades que no encuentran en el país. Pero si eso, lejos de apoyarlo, lo complicamos con lo que hemos visto últimamente, políticos pensando en ellos mismos, falta de transparencia, corrupción y eso se sumara hambre y desencanto mayor social, creo que podemos poner en peligro el sistema y hay que evitarlo haciendo reformas. Licenciado Fuentes, ¿está Guatemala en este momento sufriendo el deterioro institucional más severo de la era democrática? Dionisio, esto no es nuevo, lo vimos venir desde principios del milenio, era necesaria una reforma política institucional del Estado. Se hizo, se han hecho planteamientos en ese sentido, incluso en su momento se planteó la posibilidad de que se fueran haciendo ajustes paulatinos a través de una suerte de instancia coordinadora de todas las instituciones que tienen iniciativa para que se fueran, digamos, haciendo esa reforma política institucional de manera paulatina. Sin embargo, pues desafortunadamente la clase política no estuvo acorde con esa iniciativa y luego, pues tenemos el acumulado que estamos viviendo. Tenemos una suerte de instituciones que están, digamos, totalmente copadas por la mediocridad, por la falta de proyección hacia el futuro y como dice Richard, simple y sencillamente medrando del Estado, medrando del erario en detrimento, por supuesto, del desarrollo integral de nuestro país. Entonces, encontramos pues una situación que ahora se vuelve pues ya urgente, lastimosamente estamos otra vez viviendo las urgencias y demandando esa reforma política institucional del Estado. Claro. Licenciado, hay que ir subrayando el término de ese daño acumulado del que nos recuerda el inventario, licenciado Fuentes. ¿Son los miembros de esa clase política dominante que hoy manipula y mangonea el Congreso e intenta secuestrar el sistema de justicia los peores exponentes que ha sufrido la política de nuestro país? ¿Son esos señores los más impresentables que ha tenido nuestra democracia? Yo creo que en una gran parte de ellos sí, siempre habrán excepciones y habrán gente que de buena intención está tratando de hacer las cosas, pero se ha ido generando un ambiente en el cual ya cada vez más para la población política y corrupción es la misma connotación, intereses personales de los políticos versus intereses nacionales siempre. Y si no logramos cambiar eso, que requiere reformas completas a la ley electoral y a partidos políticos, reformas al sistema de justicia, reformas al funcionamiento del organismo ejecutivo, reformas al ente controlador. Si no hacemos una reforma profunda de toda nuestra estructura, de nuestro sistema democrático y del Estado, nosotros realmente vamos a terminar en una crisis en la que tenemos que volver a refundar el Estado guatemalteco. Sí. Licenciado Fuentes, y hablando precisamente de las tareas pendientes y lo que hubiéramos esperado para este año, cuando iniciamos el 2020 con la esperanza de que el nuevo gobierno encaminara el rumbo del país con una agenda de reformas institucionales hacia la construcción de un modelo de desarrollo y la promoción de políticas audaces como la integración económica centroamericana. Dos meses después de que arrancó el 2020 nos cayó la mayor crisis humana del último siglo, la pandemia. ¿Cómo se evalúa la gestión de un gobierno que recibió un Estado en trozos y llegó con equipo limitado, sin recursos y encima en el primer año enfrenta pues una pandemia, dos tormentas y una clase política dominante criminal? Efectivamente, Donicio, cuando vienen este tipo de catástrofes o de desastres, pues lo que hace precisamente es que se derivar las fachadas y entonces pues se desnudan las estructuras y las estructuras que tenemos en nuestro país pues están totalmente carcomidas por la corrupción, por el, digamos, por esa codicia desmedida de esta clase política y sus financistas y y consecuentemente pues la sociedad empieza a aclamar de una manera, digamos, ya a gritos, que verdaderamente esto cambie. El país para salir adelante pues necesita un Estado de derecho sólido que permita precisamente que haya inversión productiva, que haya innovación tecnológica. El país no puede seguir en esta situación de que nada más estamos aquí viviendo, bueno, creciendo afortunadamente en las remesas familiares, pero eso de alguna manera está, ya excedieron las remesas familiares, las exportaciones del país y eso nos tiene que decir algo, nos tiene que decir que nosotros no estamos haciendo lo necesario para crecer económicamente a los niveles que necesita el país y que sea, digamos, el motor del desarrollo económico y social de Guatemala. Entonces, creo que estamos ya en la situación, en una situación en el, ahí sí, la orilla del barranco, vamos a dar ese paso adelante y nos vamos a caer totalmente o verdaderamente empezamos a hacer las cosas bien. Ya. Licenciado, hay que, precisamente por eso a partir de 2015 y tal vez desde antes, el debate político se ha dejado atrapar por el discurso de izquierda y derecha, normalmente en los extremos. Hoy se descalifica cualquiera por razones ideológicas. ¿Quién es y cuál es la agenda de la derecha hoy en Guatemala? ¿Quién es y cuál es la agenda de la izquierda hoy en Guatemala? ¿Es posible conciliar una agenda común que tenga como marco el respeto a la democracia republicana y el Estado de derecho? ¿O cree usted que ya caímos al precipicio de las bandas criminales que utilizan el supuesto discurso ideológico como una bandera para dividir al país y que no avancemos? Yo creo que estamos muy penetrados y que por eso vemos que los extremos hasta se parecen. Extremos de derecha, extremos de izquierda y lo que saben jugar el juego es el que tratan de poner al ciudadano común. Estás conmigo o en contra mía. Y entonces un tema como la CICI polariza al país. Un tema como la labor del fiscal Sandoval polariza al país. Un tema como el presupuesto polariza al país. Pero en el fondo es porque ese juego es el que le conviene a los extremos. Cuando lo que debemos volver a privilegiar son los acuerdos. Y los acuerdos se hacen entre personas razonables que están desde el centro derecha al centro izquierda y que ponen por delante los intereses nacionales a los intereses particulares. El país no sale sin algún tipo de diálogo que vuelva a valorar los acuerdos entre las partes y dejemos a un lado las descalificaciones permanentes. Y por supuesto, un cambio total en la actitud de los políticos que deben de entender el mensaje. O cambian o se van a sus casas. Licenciado Fuentes, evidentemente estamos atrapados en esa dinámica que acaba de describir muy bien el licenciado Eichenfeld y lo evidencia aún más, cerramos el 2019 con la preocupación por el riesgo que el crimen organizado y los operadores de la corrupción tomaran control de las altas cortes del país. Un año después el riesgo continúa con el agravante que parece que al estatus cubo corrupto le convino más no elegir magistrados para las cortes sino esperar hasta que cambiaran a la actual corte de constitucionalidad. ¿Qué tanto riesgo hay, licenciado Fuentes, que las cortes sean cooptadas por el crimen organizado? ¿Ve posible que políticos oportunistas, corruptos y el narcotráfico tomen control de la corte de apelaciones, las cortes de apelaciones, la corte suprema de justicia y la corte de constitucionalidad? Sin duda, Dionisio, el crimen organizado, digamos, medra de la anarquía, del jaos. Y no es enemigo de la democracia institucional. Entonces estos enemigos de la democracia, ¿verdad? Tratan de manipular e instrumentar todo el sistema político, el sistema institucional para sus propios fines. Entonces tratan de cooptar ese Estado. Obviamente, pues no quieren que el sistema de justicia funcione, porque el sistema de justicia lo que hace es que va en contra de ellos, los persigue y los juzga y eventualmente los condena o los, en el caso de ciertos crímenes, digamos, internacionales, pues incluso los puede sacar del país y extraditarlos hacia otras latitudes del planeta. Entonces, obviamente, ahí es donde está la lucha. Pero desafortunadamente no existe el suficiente consenso que creo yo que estas fuerzas, que son las fuerzas vivas del país, están pues enfrentados en un absurdo lucha ideológico-política que no tiene sentido, porque yo siempre he dicho que cuando nosotros, cuando se suscribieron los acuerdos de paz, etcétera, todos coincidimos en que era necesario un desarrollo económico y también un progreso social. Aquí ahorita pareciera como que se divorcia el desarrollo económico del progreso social. No, eso es imposible. Son inherentes, ¿verdad? Y tienen que funcionar ambos de la mano, porque ese es precisamente el futuro que debemos construir en Guatemala. Ya. Lic. Baking, las protestas ciudadanas se hicieron presentes en 2020. El presidente Jean-Mattein reaccionó, ofreció revisar el presupuesto, crear condiciones para el crecimiento económico, pidió la renuncia de sus ministros, anunció el cierre del centro de gobierno y devolvió tareas de coordinación al vicepresidente. Usted, Lic. Aikenhead, sabe de las dificultades de gobernar un país como el nuestro. ¿Cómo evalúa la reacción del presidente? Yo creo que el presidente reaccionó bien, porque espero haya entendido que a un año de su gestión estaba empezando a enfrentar un descontento y una protesta que podía escalar muy rápidamente. Y yo creo que lo que ganó fue una ventana de oportunidad. Y la ventana de oportunidad van a ser los primeros tres meses del año entrante, donde tienen que darse los resultados de lo ofrecido, donde se tiene que percibir el cambio, donde tendrán los legisladores demostrar que están legislando por el desarrollo del país, no por sus intereses particulares, donde el presupuesto no sea una piñata. Tienen que haber el avance y hay funcionarios en el gobierno que están haciendo su mejor esfuerzo. Y creo que si logran, y la ciudadanía podemos apoyar a que los políticos sientan la presión de que o actúan en la dirección correcta o la plaza les va a exigir sus puestos, yo creo que es la única manera en que se lograría un primer cambio. Y el segundo cambio que tendría que haber después de esas medidas iniciales es poder iniciar el diálogo profundo de las reformas urgentes de carácter constitucional que se requieren y las reformas urgentes de carácter de leyes ordinarias y administrativas que pueden rescatar al sector público y a la justicia de todos los intereses oscuros que hoy la están tratando de controlar totalmente. En los dos minutos y segundos que nos quedan, licenciado Fuentes, con frecuencia decimos que tocamos fondo como país, pero siempre se puede estar peor, como ya hemos visto en otros países como Venezuela, por ejemplo. Algunas personas plantean paralelos entre la actual legislatura y la famosa legislatura del 90 al 94 de los llamados depurables después del golpe de Serrano. En aquellos días se encontraban interlocutores válidos en la política y se lograban cosas. Los depurables terminaron fuera del Congreso, los ciudadanos les obligamos a renunciar. Hoy da la sensación que se perdió todo el sentido de decencia y el Congreso se reduce a transacciones y negocios ilegales con descaro y cinismo totales. Hay similitudes en el problema y en las posibles consecuencias. ¿Podemos repetir un drama como el que se vivió en el 93 con la caída de Serrano después de que él dio un golpe de Estado? Sí, finalmente Dionisio, en el 93, 94, logramos establecer que los políticos al final tenían un poco de vergüenza y tomaron las decisiones correctas de autodepurarse. La población estaba exigiendo que se depuraran los organismos del Estado y se depuraron. Desafortunadamente, no se hicieron los cambios estructurales que necesitaba el sistema, que lo estaba pegando a gritos. Incluso los ajustes que se hicieron, que yo creo que fueron buenos ajustes, en los cuales casualmente intervenimos Richard y yo, se hicieron buenos ajustes, pero no fueron suficientes. ¿Verdad? Ajustes a la construcción. No fueron suficientes y el sistema, pues, al final, al quedarse sin hacer esas reformas necesarias, llegamos a esta situación. Ahora, los que entraron ahora, ¿verdad? Los políticos, los politiqueros que entraron ahora, pues, incluso con vínculos muchos con el crimen organizado, pues, tienen otro tipo de agendas, ¿verdad? Y están, digamos, mucho más fortalecidos que los depurables de los noventas. Así que la lucha ahora es escampal, es contra una cleptocracia que se ha enraizado en el Estado y contra un crimen organizado que está, digamos, aprovechando el caos y la anarquía que tenemos en nuestro país. Mal hacemos en caer en el juego de estos enemigos de la democracia institucional. Bueno, pues, sin duda alguna, 2021 nos espera con grandes desafíos, con grandes amenazas, y estoy seguro también que nos espera con oportunidades, especialmente si Guatemala sigue contando con dos ciudadanos como ustedes, con su experiencia y con su compromiso con la democracia, con el Estado de Derecho y con nuestro país. Así que muchas gracias, les deseo unas felices y tranquilas fiestas con máscara y distancia. Y también a ustedes, muchas gracias. Esto es Razón de Estado.